En el sismo del 2017, cerca de 25 mil familias perdieron su vivienda. Antes de entrar al gobierno de la ciudad, me comprometí con cada una de las familias que les íbamos a regresar su vivienda, porque la vivienda es un derecho. Estamos aquí en la unidad habitacional El Porvenir. Aquí van a vivir muchas familias que lamentablemente no se pudo reconstruir su casa en su terreno, porque el terreno ya era muy riesgoso porque tenía grietas. Principalmente familias de Tláhuac y también algunas familias de Iztapalapa. Son 330 departamentos donde vendrán a vivir. Les vamos a entregar su vivienda a todos aquellos que lamentablemente no pueden reconstruir en el lugar en donde vivían. Así que el próximo año, en el primer semestre, estaremos entregando estos departamentos. Esta es la ciudad de los derechos. Así como decimos, la educación es un derecho, no un privilegio. La salud es un derecho, no un privilegio. A todos aquellos que perdieron su vivienda, es un derecho, no es un privilegio. Así que este es el porvenir, que es el porvenir para las familias que perdieron su vivienda. ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!